¡Suscríbete al canal! Aguayo Rocío, Aguilar Ignacio, Aguilera Luciano, Arias Cristian, Díaz Diego, Faria Gustavo, García Agustín, Jiménez Julián, Armandes Melina, Hidalgo Franco, ¿Y los dos a Jennifer? ¿Jerez? ¿En dónde? ¿A mediación? ¿Lincán Samuel? ¿Mellao Jennifer? ¿Miranda? ¿González Navio? ¿Buena? ¿Ollanzo? No vino. ¿Está enfermo? ¿Qué le pasó? ¿Está enfermo? ¿Qué le pasó? ¿Está enfermo? ¿Aidefa Rocío? ¿Llega tarde? ¿Seguro? ¿Peralta? ¿Benjamín? ¿Acá? ¿Riquelme Antonella? ¿Acá? ¿Yanquitru Sabrina? ¿Alvarezín Joaquín? No vino. Bueno, vamos entonces a terminar el trabajo, ¿sí? ¿Podemos borrar el pizarrón por si hay que hacer una presentación en general? ¿Alvarezín Joaquín? ¿Qué pasó? ¿Alvarezín Joaquín? ¿Qué pasó? ¿En la casita? En la casita. En la casita a las 8 entramos, chicos, ¿eh? Después se atrasan. Estamos terminando el trabajo para llegar hoy. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Sanu, una consulta ¿Me pasaría Natalia? No, no la hice, ya está bien No, no, gracias No, gracias Julio Yo le voy a dar gracias a este Gracias Gracias No, gracias Julio Día a día aprendiendo a hacer Intento repantear Mi manera de ver Que obsesiva es nuestra sociedad Clasificándose Por su elección sexual ¿Con quién lo haces? Francamente, ¿qué importa? ¿Cuántas veces te escuché decir un puto maricón para insultar a gente? Es que acaso todo gira en torno a la cavidad donde metes tu penetra ¿Con quién lo haces? ¿Con quién lo haces? Y francamente, ¿qué importa? Si vas a hablar con mi corazón ¿O acaso con mi sexualidad? Pregúntate Mira a mí, 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 mira a ti Mira a mis ojos y ve quién soy Cuando me abrazas, a dónde miras Cuestión a ti Te quise hablar de lo macho que sos Y todas las mujeres con que te acostas Por mi podés garcharte A un erizo de mar Me corté una mierda